y para todo este cuerpo maravilloso de los cóndores de la policía capitalina. Gracias. Muy bien, quiero comentarles que fue su abuela quien lo rescató del cuerpo sin vida de su madre embarazada, quien había fallecido en los sismos de 1985. Jesús fue sacado milagrosamente tres días después de la tragedia de un vientre que yacía entre los escombros. Era su madre quien ya no lo vio nacer. 34 años después de aquel extraordinario hecho, recibimos en este estudio a Jesús Francisco Flores, el niño terremoto para algunos, el niño milagro para otros. Jesús, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, qué amable. Había yo tenido la oportunidad de entrevistar a otros niños del temblor. Esta vida es fascinante, esta historia tuya es increíble. ¿Cómo fueron los hechos rápidamente, Jesús? Muy rápidamente. En los tres días de... bueno, el 19 de septiembre fue el terremoto. Al tercer día me rescata mi madre abuelita. Le corta con una navaja de arrasural a mi madre para rescatarme. ¿Tu madre estaba ya con los nueve meses de embarazo? Ya. Siete meses de embarazo. Siete meses de embarazo. Yacía entre los escombros, como acabo de platicar, y tu abuela agarra una navaja así. Después de los tres días estaba tu madre, por supuesto, ya sin vida y te rescata con vida. ¿En qué condiciones te sacaron? Bien, con condiciones bien, porque ella le corta con una navaja de arrasural su vientre para rescatarme al tercer día. Yo ya había... estaba naciendo el 19, se supone. No alcanzan a ser completamente bien. Yo digo que vengo entre los muertos vivos. No, pero por supuesto. Ahora dime una cosa. Jesús, tú te enteras de esta historia. Tengo entendido que cuando tenías ya como tres años de edad, alguien te dice que tú eras el niño terremoto. Sí. Que tú habías nacido en esas circunstancias. Sí, así es. Así es. Una periodista, la licenciada Ana María Nomelí, que en ese tiempo estaba en otras de las empresas. Y ahí ella me dice que soy el joven terremoto o el niño terremoto. ¿Cómo fuiste tomando tú esta historia? ¿Cómo te vas enterando que tu vida es verdaderamente un milagro, Jesús? Muy difícil porque perder 24 familiares no es fácil. La vida de mi sagrada madre abuelita fue muy difícil. Se queda sin nada. Entonces, imagínate, al perder su familia, ser personas ricas de dinero y quedarse sin nada, pues sí fue un acontecimiento muy difícil. También fue una vida difícil para ti, Jesús. Demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque tuve que en su momento, cuando las autoridades no nos ayudaron, pues tuve que lavar carros, vender chicles, ser alguien. Hasta ahorita, pues gracias a Dios ya soy alguien. ¿Quién eres, Jesús? Soy Jesús Francisco Flores Medina, el joven terremoto. Tengo ahorita una aspiración muy importante en mi vida. Hoy quiero ser el presidente del PRI en la Ciudad de México. De esa naturaleza son tus ideales y tus sueños. De esa naturaleza, Señor. Un partido bastante diezmado, vamos a decirlo, de alguna manera. Nos tenemos que ir, pero ¿qué sientes al ver estas imágenes, al ver tu historia? ¿Qué te invade con estos 34 años exactamente que tienes de edad, Jesús? Darle gracias a Dios y a la vida y a todos los medios de comunicación que hasta esta edad se siguen fijando en mi humilde persona. Y agradezco mucho. Un acontecimiento muy duro, muy difícil, pero Dios me ha dejado vivir y es por algo. Gracias a esta empresa que me otorga la oportunidad de poder expresarme ante su público. ¿Te lastima? ¿Te duele acordarte de quién eres? No, me lastima no tener mi familia, es lo único. Pero soy un ser que, como muchos lo han dicho, vengo entre los muertos, porque sobreviví tres días a una catástrofe muy dura que fue el terremoto del 85. Jesús, yo quiero darte las gracias y darte un abrazo. Muchas gracias. Y, por supuesto, el agradecimiento por estar con nosotros y por haber compartido y tenido la confianza con esta emisión para contar tu extraordinaria vida. Gracias, Jesús. Mi respeto y admiración a los medios y a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús Francisco.